Yo no he hecho una novela escrita. ¡Uy, gracias a todos! Yo he hecho una novela que falte el Ejército, que falte la Iglesia, no lo creo, está en todas partes, casi en todas partes, pero no está como en un panfleto o como en una pésima, está como en una novela. Por otro lado, hay una apreciación un poco errónea de parte de José Miguel cuando dice que el nombre del 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 nombre. Entonces, él hace todo que lo demás. Es no pija, engaña a todo el nombre del nombre del nombre del Johnny Y hace... El decreto del Johnny, al culo del hombre del hombre. Por otro lado, no es el único Señor Ciudad que aparece en la novela. Este Don Lucas está... el vicinero... no hay otros señores que usar, y precisamente los cronos a quien mata es a uno de los señores soldados, que el señor soldado al antigua, él quiere una cierta modificación de la conducta del señor soldado. Es una dirección de tipo católico mágico en toda ocasión sustancial. Ah, no, porque si no fuera sustancial ¿por qué va a matar a su hermano el señor soldado? y por igual a él no lo mandaría. Es tan opuesto a él como don Fermín. De ahí para don Bruno, don Lucas es una bestia enemiga del ser humano en la misma medida en que lo es para el hermano. Así que no hay un solo señor soldado. Yo he tenido la fortuna de ver varios vestígitos en la tierra y los he mostrado. Hay del señor ilustrado que es una especie de director ideológico de los patrones del pueblo, que es el que dirige el debate cuando hay una reunión de señores en la casa de su perfecto, precisamente para decir qué es lo que debe hacer su perfecto frente al conflicto. Y la mayor parte de los señores feudales están en contra del mundo. Incluso usen un plan para hacerlo pasar por rojo, porque lo ven como una amenaza. Es una amenaza de una naturaleza sinceramente distinta a la naturaleza natural, a los primeros señores. Ahora, cuando Sebastián dice que es una novela, ortológicamente, no me acuerdo qué término, o sea, que no es un testimonio. ¡Para diablo, si no es un testimonio! Esto se lleva en el dedo como esto. He vivido en vano, no he vivido. No, he mostrado lo que he vivido. Ahora, cuégueme que después me pienso que he vivido en el cielo. Lo aceptaré, bueno, con gran alegría, pero uno destacaba esas cosas que hay algunos elementos, sí, que no son exactamente sociológicos, que no son un testimonio exactamente etnográfico. Yo estoy esperando que los etnólogos lo digan, seguramente lo van a decir, y yo voy a concretar que hay algunas cosas que no son exactamente etnográficas, y que pueden, por eso, conducir a ciertos errores. Pero es que una novela no le sale, está leyendo una novela, no un tratado de fotografía. ¡No!